Bien, buenas tardes, buenas tardes de República Dominicana, buenas tardes País 3 en Punto. Arrancamos aquí con nuestro programa La Expresión de la Tarde, dos horas entretenidas pero en serio, en donde analizamos todos los temas nacionales e internacionales con el mayor de los criterios. Pero antes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todo en orden, todo bajo control, siempre en la gracia de Dios. Buenas tardes a la República Dominicana, al equipo, a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan de lunes a viernes de 3 a 5. En esta plataforma La Expresión de la Tarde está en el aire, CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este, 89.9 FM Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región del Cibao. Miércoles 9, avanzando el mes 11 de noviembre del 2023, Ángela Costa, el patrón. Don Roberto Gil, gracias a Don Adolfo Salomón, al equipo que está en escena, al amigo Kianzi, a Román, al país, a los dominicanos aquí, a los dominicanos allá. Bien, miren señores, el gobierno keniano está en lo que tiene que estar, ¿eh? Es definitivo que ellos están en condiciones de mandar a los policías kenianos para Haití, sin embargo, ellos quieren los cuartos alante. Como una amiga tuya dice. Sí, como debe ser. Yo pensaba que ya se le habían dado esos chelitos. No, 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 es que hay un compromiso de la Organización de las Naciones Unidas a través de Estados Unidos y los países, pero eso que se comprometieron a dar esos chelitos. Exacto. Había un escollo, que es que el Congreso keniano apruebe, como tenía que aprobar, pero parece que eso es un problema ya resuelto. Y incluso el gobierno keniano tiene los militares que entienden, tienen el perfil para venir a Haití a hacer lo que tienen que hacer, pero no van a arrancar hasta que no le den esos chelitos. Y tú que fueras tampoco. Sí, sí, sí. ¿Con 200 millones de dólares? No, muchos países lo han hecho. De hecho, es la primera vez que un gobierno o que una organización tiene que dar ese dinero alante. La Minustash, que estuvo mucho tiempo aquí, no se le dio dinero alante. Pero era con presupuesto de la ONU. ¿Y este de quién es el presupuesto? No, pero por lo menos, quizás un avance que están pidiendo. Un país que financia la ONU. Quizás un avance que están pidiendo. No, 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 un avance no, es un avance entendible. Son 125 millones de dólares, que eso lo pone. No, de euros. Estados Unidos ya ofreció los primeros 100. 225 millones de euros. Y Estados Unidos ofreció los primeros 100. Pero no es que lo ofrece, que Estados Unidos ofrece demasiado. Efectivo, que se haga efectivo eso. Es que lo ponga una cuenta ahí, que se va a llamar cuenta manejo. Exacto. Cuenta manejo. Sí, sí. Para esos fines. Así que me parece correcto. Yo creo que estamos a un paso de que esas naciones pasen de la ficción a los hechos. Cuéntame ese cuento que está diciendo, Kenny. De la ficción a los hechos. Ya que lo que se necesitaba era quién asuma, Kenny asume. Ahora denle los chelitos que hay que darle. Sí. ¿Qué tú crees? Pero no se ha levantado todavía la sanción por parte del Poder Judicial, aunque sí. No, pero eso está garantizado. El Tribunal Constitucional. El Poder Ejecutivo tiene, el líder del país tiene el control del Congreso. Eso está garantizado. Yo no sé cómo, porque eso es un asunto que ellos lo debaten de manera interna. Porque te acabo de decir que hasta los policías que van a venir ya fueron entrenados. Los mil policías están identificados. Exacto. Lo hace contar Kenny. Eso significa que hay alguna garantía de que ese es un asunto que se resuelve. Así que vamos a esperar. Mientras tanto, aquí hay un asunto que no está resuelto. Es que con el 85% de los votos computados, su aldo haría el suero, le ha pasado el rolo a Yuvel que aquí no. Y ella, como dominicana, al fin dice que hay un fraude colosal. Ella y su equipo no aceptan. Y es posible que haya un fraude, pero eso no hay forma de... Yo creo que no es posible que haya un fraude. Porque primero, no se acostumbra el colegio médico a ese tipo de cosas. Segundo, no hay una estructura preparada para esos fines. Tercero, no ha sido la historia de Aguardo Arié hacer fraude. No, de Aguardo Arié no. Bueno, y es él. De quienes controlan el colegio. Si hubo alguna, vamos a llamarle alguna irregularidad. Aguardo Arié fue mucho antes del escrutinio. Eso es correcto. Que no es lo mismo que un fraude. Exacto. Eso es correcto. Sí, pero ella lo que ha hablado de un fraude colosal. Yo voy a llamar a Yuvel que no refiero a más. Un fraude colosal es la palabra que yo utilizo. Es manipulación que habla ahí de voto. Y significa... Y no hay... Manipulación de voto es parte de la democracia. Exacto. O sea, que eso fue... Eso se hizo antes. Pero es difícil competir con Waldo Arié. Competir con Waldo, como te dije ayer, hermano, es difícil. Tú dijiste que Yuvel que le iba a pasar ron. No, no, yo no dije eso. ¿Qué fue lo que iba a ir? Yo no. Yo no dije eso. Sí, porque no. Dije que la acompaño en esa misión que... De manera... Acompaña la hora que tenga dignidad. Acompaña la hora que tenga dignidad. También la acompaña. Acompaña en su derrota. También la acompaño. Entriegue. Una extraordinaria participación de Yuvel que... Patrón, entríeguese. Que el país conoce. Una extraordinaria participación con un 15%. Bueno, patrón, pero ella está sola. Patrón, no, 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 no. Patrón, lo tenemos rodeado, entríeguese. Con el PRD. Sola no. A Yuvel que la apoyaron muchas filiales. Claro. Y ganamos muchas filiales también. Ganamos. Ya me dijo el tipo. Mucho ex presidente del colegio le estaban apoyando a ella. Tenía que ser una travesura de Miguel. Y no la apoyó la alianza. Por eso digo que es como nosotros. Pero no todo el mundo tiene que apoyarla. Porque en los gremios... Y Aguardo, ¿quién lo apoyó? ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Lo apoyó el PLD, por ejemplo? ¿Será eso un simulacro? Yo... ¿De la alianza? No, no. Rescate. No, porque, óyeme, yo lo he dicho en el partido. Las veces que me han llamado a mí para el CODIA, digo, a mí no me pueden bajar línea en el CODIA. No, porque yo tengo un compromiso gremial con un grupo al que pertenezco. Patrón, ¿no será eso un simulacro de la alianza de rescate? Mi grupo en el CODIA no coge línea política. Ahí hay de todos los partidos. Está bien. Hablando de grupo, a tu hermano Ramfi Trujillo le dijeron que no, que será para las próximas elecciones. ¿Le tiraron? Cuando él cumpla con los requisitos. ¿A Ramfi le tiraron el dado? ¿Por qué es noticia? Porque Ramfi es un candidato presidencial y aquí no había pasado. Sí, eso es noticia. No. Que a un candidato presidencial tribunal le niegue su participación. Eso es noticia. ¿Va a trever ese patrón? Bueno, pero por eso mismo es noticia. Yo creía que se estaba su sana. Pero es que no hay dominicano que no sepa en niveles de poder que él no ha renunciado a su nacionalidad norteamericana. Pero entonces el primero que debe saber eso es él. Porque él con eso lo que tiene es otra cosa. Él busca. Es lo que tú crees. Es otra cosa. Él dice que va a seguir. Él busca mantenerse en la palestra. Sí, y tiene financieros importantes de Florida y de aquí. Yo creo precisamente porque tiene financieros importantes detrás que él busca la presidencia. Pero y entonces ¿por qué no renuncia a la nacionalidad norteamericana? Porque es obligatorio, Adolfo. Tú dominas el criterio constitucional. Es que él es un norteamericano. Él es norteamericano. Y es dominicano también. Y es dominicano. Y la constitución dice que tiene que renunciar a la nacionalidad norteamericana obligatoriamente. Bueno, hay algunos criterios que son súper interesantes porque lo pone en desigualdad con otros, con otras personas. Para el único cargo que sí es la constitución. Precisamente por eso. Porque, pero es la, es desde la pobre. No puede un extranjero ser el presidente del país. Pero explica mi hermano, él no es extranjero. Él no es extranjero. Él tiene la doble nacionalidad. No es lo mismo que ser extranjero. Entonces hay un criterio jurídico ahí que habrá que explicarle un momento dado. Porque ciertamente a él lo colocan de ventaja respecto a los demás ciudadanos dominicanos como los que más. Que renuncie a la pro. Y ahí tiene todas las condiciones. No, no, no tiene que ser que renuncie. Que renuncie, bueno. Esa no va a ser. Tú verás. Tómame la palabra. Tómame la palabra. Eso es inédito. Mientras tanto, a quien tendrá que renunciar o le pedirán que renuncie es al canciller. Oye, pero es que feo eso. Porque en cinco ocasiones ha sido invitado a que explique lo que tiene que explicar respecto a lo que está pasado con Haití. Y no ha ido, no ha jugado. Tengo informes de que Alfredo... Él dijo que iba hoy. Sí, pero anoche, tarde en la noche, tarde, tarde en la noche... A la hora que sea, no importa. Llamó a Alfredo Pacheco y Alfredo está molesto. Bueno, Pacheco no es el Congreso. Pero él no tiene que molestarse. Él era el convocante a las tres comisiones. Porque al ser tres comisiones que están convocando... Sí, pero Alfredo no se puede molestar porque no es personal. Exactamente. No es un asunto personal. No es personal. No he invitado a mi casa que yo soy una inversión. No es personal, pero le ha hecho el FOI. Te compré cuatro vinos. Le ha hecho el FOI institucional. No, no es a beber vino. Es a responder por un asunto de Estado. Que no es a mi casa que te estoy invitando y compré vino. Mira, lo han invitado para una pendejada que Pacheco y como todos los que están ahí saben lo que está pasando. Que yo siento que una ridiculez. Porque todo lo que está pasando, perdóname, en torno a Haití, ha sido debatido de manera pública hasta la saciedad. Consecuentemente no hay nada. No, nada. Sí, pero yo creo que... Hay unos incidentes nuevos, Adolfo. Yo creo que es una pachecada. Pacheco con tal de congraciarse. Sí. Con tal de congraciarse. Pacheco no necesita eso. No necesita eso. Y ha vivido de eso. Pacheco tiene... Si el PRM saca 100 votos ahí en la circuncrición 2, Pacheco va a sacar 90. Bueno. Pacheco no necesita eso. No es eso lo que está discutiendo. Pero ¿por qué entonces tiene que ser una pachecada para hacerse gracioso con qué? ¿Por qué le haces con la oposición en la Cámara? Con la oposición en la Cámara. Pero ven acá. Pacheco está ahí... Bueno. ¿Por qué tú crees que Pacheco fue reelecto? No. Pacheco está expresando el sentimiento del legislador que está siendo burlado. Señores, ustedes no son amigos de Roberto Álvarez. Yo me di un abrazo con Roberto Álvarez el lunes en el Palacio Nacional. Es amigo mío. Pero le ha hecho el FOC cinco veces al Congreso. Eso no se puede aceptar, Adolfo. Espérate, espérate. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. No son cinco, son tres. Pero vamos a analizar en frío. ¿Qué tiene que ver que sea o no sea amigo tuyo lo que estamos analizando? No, que estoy cuestionando el FOC que le ha hecho al Congreso. Y Alfredo tiene razón. Para estar molesto como representante y líder. Yo creo que Pacheco no tiene que molestarse porque no es personal. Yo creo además que hay un reglamento que establece lo que hay que hacer en situaciones como esa. Es llamarlo. Pero bueno, si usted no obtempera el llamado por la vía que se le ha hecho, hay otras formas de hacer lo que acuda. Antes de no acudir a la invitación, ¿qué tiene que hacerse? ¿Una interpelación? Bueno, entonces lo que tiene... No, si da para interpelación. Porque la interpelación no es media a la ganaria. Tiene que haber razones. Que lo decide el presidente. No, espérate. Una interpelación, tú que has sido diputado, ¿sabes que es por unas razones fundamentales para sustentarlas? En el caso de él, no hay razones para una interpelación. El hecho de que él no haya acudido a las cinco invitaciones, que son Trenamos, no son cinco. Entonces, ¿por qué tú repitiste? Sí, él insiste, él insiste. Son suficientes para convocarlo por estar en defecto ante ese recurso para que el pleno apruebe una interpelación. No, eso no es verdad. Ahora, ¿se va a resolver el problema? No, no, no. Yo lo que quiero preguntar... A ver si ustedes me lo permiten. Los diputados no saben lo que está pasando en la frontera. Porque ellos muy bien pudieran... Ellos muy bien pudieran... Ellos no saben. Todo el mundo sabe. Ellos muy bien pudieran agarrar un minibus con el dinerito de esos... ¿Cómo han hecho otra vez? Y coger y hacer un levantamiento. Comprar sus diez cajas de cerveza, mantener en el autobús. Y hacer lo que ellos llaman un descenso. Un descenso simple. Hagan eso. Pues yo estoy acostumbrado a hacer eso y quedar bien. Entonces, ¿por qué tienen que insistir en este señor? ¿Por qué no fueron hasta Estados Unidos a hacer eso? Un descenso. Un descenso. Insistir en este señor. Andaban... Así en cualquier hora. Opa, y es bueno el descenso. Esa dieta buenísima. Con la esposa y la vaina. No, ninguna esposa. Con la chula. Roberto, vamos... Con las chulas. No eran las esposas que andaban. Estoy relajando. No era con las esposas. Oigan. Ese congreso necesita... Oiga lo que le voy a decir. Su institucionalidad. No, lo que pasa... Miren, ya está más que explicado, más que obvio, por el presidente, por la vicepresidenta, por todo el que tiene el ombligo para adelante. Se le ha cogido con el canciller ahora. Pero además, es algo fundamental, Carmen, en eso que tú dices, porque estoy de acuerdo. No es el canciller. Pero por Dios. Es el presidente que está llevando esa política. Y Pacheco no lo sabe, que no es el canciller. Y estaban junto ayer. El tema haitiano, de manera directa, y lo dijo el público, lo ha asumido el presidente de la República. Perfecto. ¿Y por qué no interpelan, llaman para interpelar al presidente? Presidente, venga, amigo, explíquenos aquí qué es lo que pasa. Porque para los fines... Ah, con el pendejo, con el canciller. No, porque para los fines... En mi barrio le dicen gabejo a eso. Para los fines, es don Roberto el responsable de ir a dar ese detalle y esa explicación. Entonces, mira lo que pasa, Adolfo. ¿Por qué están molestos los diputados, mis amigos diputados, comenzando con su presidente y líder? A ver, antes de ir al Senado, él lo había citado. Ah, pero ya se molestan. Lo habían citado antes de ir al Senado. Lo convoca al Senado y entonces le va al Senado. Pasa lo del Senado y la semana siguiente le envían una comunicación. Patrón quiere moverlo. Le fija fecha y se la suspende. Y después le comentan las tres comisiones, la de Fuerzas Armadas, la de Relaciones Exteriores y la de... y otra más. Le comentan al presidente, presidente, no podemos con esto, nos ha quedado mal dos veces. Bueno, pues yo lo voy a convocar esta vez. Y ahora le queda mal. Ministro, dígale como decimos ahora, que le den ritui a lo que usted dijo en el Senado ayer en la Cámara de Diputados. Lo primero es que, mira, lo que es esencial respecto al tema haitiano, ya él lo dijo, que está en manos. ¿De quién? Cuando le preguntaron, que él no supo contestar. No, no, es que eso es un tema que incluso tiene unos rivetes legales que lo están estudiando en otro escenario. Pero hay elementos nuevos. ¿Cuál es el elemento nuevo? Bueno, mira, en el día de... Lo ha acontecido el martes. Doy el tiano que se embrujaron. De la situación en Dajabón. Dos, hoy fuerzas paramilitares han estado extrayendo, tratando de extraer las... Eso fue ayer, viejo. Las, las, las... Los bornes. Los mojones. Bornes. Las pirámides. Exacto. Pirámides no, porque no tienen forma de pirámides. Entonces, esos bornes, que son la delimitación, lo que traza la línea fronteriza, punto a punto, los haitianos entienden que ya hay que eliminarla porque la nueva frontera es el muro. Entonces, los diputados... Que no vengan aquí a decir lo que... Entonces, él tiene que irlo a decir eso. Yo voy a explicar, voy a explicar eso. Él tiene que explicar eso. No, eso está extremadamente explicado. Lo que pasa es que este hombre, yo no sé cuándo es que él, su interés politiquero... No, no, retira eso, Adolfo. No voy a retirar nada. Sí, retíralo. Óyeme, ¿por qué? Sé considerado con una persona que te aprecia, te acompaña aquí todas las tardes. Te lo retiré. Pero mira, lo de los bornes, lo de los bornes, fue parte de las diabluras que cometieron los haitianos. ¿Por qué el canciller llama anoche, a las 10 de la noche, a Pacheco? Porque tenía una rueda de prensa hoy. ¿Con quién? Con el canciller haitiano. A esa misma hora que le tocaba comparecer allá. ¿Y sobre qué versó la rueda de prensa hoy, del canciller nuestro con el canciller haitiano Haití? Firmó un compromiso en el que va a amarrar sus perros. En el que se compromete a que esas cosas que ocurrieron el martes no vuelvan a ocurrir. A no escalar el conflicto. ¿Qué es más importante? Ir a explicar a los diputados lo que ya ellos saben, o un asunto que sí ataña a ambas naciones. ¿Y qué es más trascendental? Entonces, él explica eso. Se lo explicó a Pacheco. Lo que pasa es que yo... Le perdóname. Le explicó a Pacheco por qué no iba a ir hoy. ¿Y cómo tú sabes eso y el país no lo sabe? Bueno, yo te lo estoy diciendo porque es extraoficial. Pero yo lo estoy diciendo. Pues el país tiene que saber eso, hermano. No, bueno, que lo explique él cuando quiera. Ahora, yo estoy dando una información aquí. ¿Atención, Caribe? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Eso es la noticia, Adolfo. Está bien, pero me estoy comprometiendo yo. El Caribe no tiene... Exactamente. ¿Ya está en noticia? Exacto. Ahora, lo que te estoy diciendo ocurrió así. Se le explica a Pacheco. Si tú fueras el canciller, tú, Adolfo Salomón... Mando a Pacheco para mí. No, no, no. Claro que sí. Ahora, yo te conozco. Ahora, tú le dices, Alfredo, pospónme dos horas más adelante la reunión. Ahora... Dile a los diputados que me esperen ahí un momentico. Después de esta rueda de prensa voy y voy y les digo, su preocupación la resolvimos de esta manera. Ahora, eso es lo que tú harías. Ahora, el canciller, el canciller es un abusador. Porque le está quitando tres o cuatro minutos de fama a muchos diputados. Que no tienen nada que hacer. No es una reunión de trabajo. Que no tienen nada que hacer. No es en el hemiciclo. Pueden que se la lucen. Que no tienen nada que hacer. Miren que ustedes conocen de lo de la... ¿Qué pena que se pueda requebrar así la institucionalidad? ¿Qué pasó? Apresaron allanamiento. Apresaron... Santiago. No, fue... Parece como que se cogieron a todo el mundo. ¿Dónde Santiago pasaron abogados? La operación Colibri tiene que ver con la Junta Central Policía Nacional y Junta Central Electoral. Y... Ay, Dios mío, ¿dónde me metió la prieta? ¿Qué me mandó esto? Falsificación de documentos. Eso es la misma de Santiago. Esa es... Sí, lo que pasa es que ocurrió en Santiago y en otros puntos del país. Puerto Plata también. Aquí en la capital, en Puerto Plata. Sí, sí. Varias personas. Falsificación de pasaportes. Falsificación de cédula. De cédula, de cédula, de título de... La gente que se cuide con los títulos. Porque ahorita van a salir a relucir todo que tenga títulos hechos por ahí. Entonces, bueno. Pero ayer hubo también el otro allanamiento. De lavado de activos, de... O sea, que están activos los muchachos de la Procuraduría. Exacto. Sí, muy activos. Que hagan lo que... Yo tengo mucho tiempo en esto. Yo como que no había visto que se hayan hecho tantos allanamientos, tantas búsquedas de ese tipo de delitos. Mira, dos empleados... Se quiere reconocérselo al Ministerio Público. Sí, sí. Claro. Mira, acta de bautismo, acta de matrimonio, acta de defunción. Mira, eso se ha peligroso. Están dando claro. Espérate. Esto es peligroso. Pero espérate que el problema comenzó con Puerto Plata. Esto es peligroso. Sí, en Puerto Plata hay unos líos con los terrenos y unas cosas... Acta de defunción, porque cuando tú falsificas un acta de defunción, tú estás diciendo que la persona pudiera estar viva y que tú falsificas un acta de defunción para hacerla desaparecer. ¿Y eso no pasó con Quirinito? No. ¿No fue lo que pasó con Quirinito? No. No llegó ahí, lo de Quirinito. Quirinito lo mataron. Lo mataron vivo. Sí, exactamente. Le sacaron sus papeles, lo mataron por adelantar. Hay dos empleados... Él va a morir con la de la gana, pero ya tiene su acta de defunción. Dos empleados de la Junta Central Electoral involucrados en los hechos. Wow. Es que esas cosas... Mientras tanto, el ministro de Educación, Ángel Hernández, declaró ante la UNESCO que la enseñanza pública universal y gratuita es la mejor garantía. ¿Qué descubrimiento? ¿Por qué se peor? Me sentí mal ayer. ¿Por qué se peor? Te digo que no me gustó del señor Ángel. El sometimiento que había hecho porque se hizo la huelga en San Francisco de Macorís y de repente, como los señores de San Francisco de Macorís, del ADP, retiraron el llamado a huelga, aún habiendo cumplido un día de huelga, es retirar las acciones judiciales. Esas son las cosas que dañan la integridad del país. Esas son las cosas que dañan la institucionalidad. ¿Por qué? Porque habría que esperar, él debió esperar que los tribunales decidan respecto a esa violación que ya en dos ocasiones el propio Tribunal Constitucional ha fijado criterio. Y también viola el acuerdo que hizo el gobierno con la ADP sobre los constantes paros simplemente porque le da la maldita gana. Entonces él retiró la acción que tenía que dejar que llegue hasta las últimas consecuencias jurídicas. Contemplaba incluso el pedido de unas 30 de 15 mil pesos diarios. Porque ya se estaba fuera de seguro. Pero claro. Facultad. ¿Por qué retirar? Deja que los tribunales funcionen y marquemos precedentes. Las sociedades avanzadas funcionan con precedentes. Yo decía ayer que la situación de educación a mí me preocupa con ese tipo de los llamados a protestas que están haciendo las filiales del ADP en el interior del país. Porque no es solamente la situación de San Francisco de Macorís. Es lo que pasó ayer en San Juan. En varias comunidades de San Juan, la ADP ha paralizado las docencias. Exacto. Y parece que algo anda mal en el manejo del ministerio con los compromisos. Porque aquí no están parando las aulas, las clases para pedir un reajuste salarial o un aumento salarial. No es para que mejoren las aulas. Sí, pero han hecho paralizaciones porque han sustituido a un profesor, porque han sustituido a un director. Hay un paquete de pendejadas también. Entonces también las cosas no andan bien en el ADP. Las cosas no andan bien en el ADP tampoco. No es por cancelado, sino porque se necesitan más profesores. No vengas tú a querer la de San Juan. Pero además, si se cancela un profesor, lo que hay que exigir es que sea en base a lo que establece. Conforme la ley. Lo que los médicos aquí, los profesores, no es verdad que pueden ser intocables, que no pueden ser cancelados. Porque parte de por qué no funciona el sistema de educación y la salud, tiene que ver con eso. Atención a ADP. Porque hay médicos, por ejemplo, que trabajan en dos hospitales públicos, además de que trabajan en un privado. Y no hay forma humana de que un médico en el sistema público tenga que trabajar menos que cualquier servidor público, que son ocho horas diarias. O seguiremos con la lucha entonces, porque si ese es el curso. Entonces los médicos van por dos horas, hacen cuatro, bueno, suponte cuatro horas. Pero igual ellos no tienen un sistema, un rasero especial. No. ¿Entiendes? Es que aquí lo que estamos hablando es porque se establece a lo que dice la ley. Se turnan por días. Ellos van un día de la semana. Aquí no estamos hablando de que sea el violente derecho a nadie, lo que diga la ley. Y si son abusadoras, si son especialistas, van un día de la semana y quizás cada quince días. Sí, y cobran como si fuera el mentor. Eso era antes. Eso no era antes. Yo tengo un caso ahora mismo. No, no, incidente la cosa. Yo tengo un caso ahora mismo. Si tú no tienes una vaina que decir, que refutar. Mira, yo tengo un caso ahora mismo de una persona que necesitaba el nefrólogo. Y el nefrólogo le dijeron en ese hospital que iba dentro de quince días, que sus citas son para quince días. Y se van de vacaciones y no le avisan a la vacía. ¿Tú tienes un dato diferente a eso? Sí, que están acudiendo en función del último acuerdo de alrededor del año dos mil tres a dos. Eso no es verdad. Llévanme, llévanme.